hola hola amigos bienvenidos a mi canal recetas con verónica yo ahora les traigo un nuevo vídeo les traigo como hacer un delicioso pollo campero a mi estilo bueno gracias por suscribirse a mi canal recetas con verónica por favor compartan para que lleguemos a los 10 mil y a los 100 mil también vamos a hacer un pastelito muy delicioso para celebrarlos a ustedes mis lindos suscriptores muchas gracias por estar siempre ahí apoyándome bueno vámonos a los ok vamos a ocupar este puede ser dos libras de piernas una libra o un pollo entero vamos a ocupar ajo para marinar nuestro pollo vamos a ocupar vijol orégano yo aquí tengo el orégano vamos a ocupar de este ustedes yo lo compré en walmart ustedes ahí lo pueden encontrar también está muy sabroso este es papita nada más que tengo una bolsita ahí pero después la saco y también tenemos de este que es lo que vamos a poner yo en la cajita les voy a la 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 inscripción ahí en la cajita para que ustedes lo vean y lleva de este y le pueden agregar una naranja aquí tengo de la naranja de gran jugo de naranja mejor si es naranja agri y aquí yo tengo pan molido miren este puede ser pan de galleta puede ser pan de bolillo ustedes los puestan bien y ya ustedes lo ponen así para que yo les voy a enseñar cómo marinar su pollo bueno vámonos a nuestro procedimiento y y ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡Sinforgy! ¡Sinforgamos! ¡Gracias! no lo partí, pero lo dejé con todo el hueso, pero esto está delicioso, amigos, si ustedes quieren hacer esta pechuga, también la pueden hacer, lo que ustedes quieran, esto está miren, ahí se ve la papa súper delicioso, riquísimo porque es con aceite de cacahuate muy delicioso, amigos, le da un sabor tan rico, este aceite así que pueden hacerlo con cualquier aceite que ustedes quieran pero con el aceite de cacahuate es esencial bueno, miren, gracias hagan esta receta, está muy riquísima yo ahí les voy a dejar en la cajita el marinado, como lo hago y es por 24 horas, bueno, muchas gracias y hasta la próxima con un nuevo dedito bye